Esta parte de lo que empezó la fundación y tal, la junta directiva, y empezamos con la asamblea. Lucas, súbete. A mi izquierda tenemos al vicepresidente, Samuel Parra, socio fundador, Lucas Cano, y David. Vamos a presentar los puntos de la asamblea, a ver qué parece por votación. Leo el primero, que se propone actualizar la forma de inscripción de cuotas de entrada de 10 euros para menores de 22 años y de 20 euros para los mayores de 22 años. Este punto de la asamblea es simplemente para los socios nuevos, de nueva incorporación, los que entran a partir de hoy. Es una única cuota y es para que esto ocurra más veces. Es simplemente para que ocurra más veces. Tendríamos que votar, los que vamos a hacer una votación positiva, los que estén de acuerdo, levantan la mano, ¿se aprueba o no se aprueba? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El siguiente punto se propone en las cuotas anuales de 50 euros socio patrocinador, patrocinador, de 1.000 euros patrocinador y 3.000 euros patrocinador oficial. ¿Habríamos lo mismo? Una votación. En este apartado ya, cuando quieran tener contacto los patrocinadores, hablaríamos de las tres diferentes modalidades y de qué tipo de servicio damos nosotros a ellos y el convenio que vamos a tener con ellos. El tercer punto, el presidente propone al socio Raúl Daza ocupar el puesto de secretario. Bueno, que deciros que vamos a intentar que esto sea algo chulo, ¿no? Que algo, que demos caña y que vamos a hacerlo grande, ¿no? Que por Andalucía, ¿no? Que para eso estamos todos aquí y tenemos que empezar a que esto se escuche por todos lados y que pongamos a Andalucía en el puesto que le corresponde, ¿no? Así que, bueno, vamos a trabajar por ello, ¿no? El cuarto punto se presenta al equipo oficial formado por Carlos Castillo, Lucas Cano, Ezequiel Montilla, Samuel Parra, David Canca y Francisco Sánchez. Bueno, y con el quinto punto, con el quinto punto vamos a cerrar la asamblea nombrando al socio de honor que a mí especialmente me hace mucha ilusión por mi vínculo de hace mucho tiempo con él y creo que él sabe a qué sabe Andalucía, él cocina Andalucía todos los días y creo que es un lujo tenerlo. Benito Becerra, Bardal, Ronda. Y con esto vamos a empezar a cocinar, que es la que hemos venido. Se cierra la sesión a las 2 menos 5 del día 4 de mayo de 2021. Bueno, aunque hace un poquito de calor, como veis, la gambita que traemos de Isla Cristina, una gambita estupenda, así que espero que os guste, a ver qué me decís. Y ya traigo la gambita marinada, la hemos marinado con ron, un cubito de mandarina. Bueno, vamos a utilizar también cuncua, un poquito de salicones también de allí de la zona de la Cristina. Y bueno, como podéis ver, tenemos unas cachos de fresas que son brutales. Están rico a Cijía de lunes a las 7 de la mañana. Brutal. Vamos a meterle un poquito de jalapeño para darle un poquito de gracia. Y bueno, vamos al lío. Cogemos el tomate y el pan y lo maceramos un día antes con vinagre, aceite y sal. Un día antes siempre, porque para que coja todos los sabores y todos los... Es un salmorejo de pimientos asados. Entonces también el pimiento lo asamos en el horno, lo tapamos con un papel film y todo el rollo. Y cinco minutos antes de que esté el pimiento ya hecho, lo sacamos y lo ponemos en un bol o en un tape y lo tapamos para que sude el pimiento y saque este pedazo de caldito que tenemos. Y lo metemos ahí. Voy a seguir un poquito las raíces de mis compañeros. Voy a hacer un tartar de salchichón de Málaga, de rulo malagueño. Lo hemos hecho ahora con un poquito de miel de caña, de miel de las flores de Málaga, un poquito de mostaza, un poquito de amontillado. Y lo vamos a terminar con un topping de carne de membrillo, que la tenemos aquí. Unos encurtidos, unas perlas de wasabi, una aceituna negra seca y unas yemas de huevo golosinadas. Curadas 70-30, azúcar y sal, y togarachi. Una mezcla de pimientas con picante y seca, ¿vale? A ver qué sale de este invento tan grande que vamos a hacer aquí. Es la manera de terminar un tartar con una yema de huevo un poco diferente. Y le hemos puesto un poquito de apio caramelizado, ¿vale? Y unas pipas garrapiñadas. Y el truco del plato está en comérselo todos los ingredientes juntos para poder sentir todos los sabores en la boca, ¿vale? Si te lo comes por separado, van a estar buenos, pero no va a ser lo mismo. Lo suyo es comérselo todos juntos, ¿vale? Y espero que os guste. Voy a emplatar el plato principal. Aquí tenéis una monodorsi para que la vayáis probando, ¿vale? Por lo que quieras. Si falta alguna más, se emplata sin problema. Bueno, yo creo que ya mi compañero lo ha dicho todo. Así que espero que os guste. Es una pequeña, como él ha dicho, es una pequeña mezcla de culturas. Le hemos querido dar ese toquecito diferente con la reducción del vino, sauce y el tamarindo. Así que, pues nada, espero que os disfrute. Y pues muchísimas gracias por estar aquí, ¿vale? ¡Cedad! ¡Vamos! ¡Una buena! ¡Ok! Pues en mi parte hemos terminado con Málaga, hemos seguido con Córdoba y ahora, bueno, seguirá Sevilla con un par de desperdís. Que disfrutéis un poquito de la tapita y gracias por estar aquí. Le vamos a dejar el micrófono al señor Pablo Carrasco. Bueno, muchas gracias. De parte de Tuff Garden y de parte del auditorio, un auténtico placer daros este bonito, este humilde sitio para que también vosotros, bueno, presentéis vuestros productos y sigáis evolucionando. Estamos aquí para toda una vida y sobre todo dispuestos siempre a colaborar con el arte de la comida, que eso es muy importante. ¡Vivan los artistas de este mundo, ya sea en todas las facetas! ¡Viva la cultura, viva la hostelería, viva la comida y damas y caballeros! ¡Ya esto se va viendo con otro color! ¡Muchísimas gracias a todos, familia! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!